Bueno, yo esperaría para terminar de opinar sobre la temporada. Creo que estamos en la etapa más importante, en el final de liga, que obviamente te da la posibilidad, si lo haces bien, de conseguir el objetivo del club. Y bueno, después obviamente podremos hacer un análisis más tranquilo, teniendo todas las cartas ya jugadas, y donde todos podríamos opinar un poco mejor a partir de lo que ya sucedió, no antes que, opinando antes, a veces uno se puede equivocar. La verdad que no fui preguntándole a la gente en la calle qué pensó del planteamiento. La gente está desilusionada porque obviamente perdimos. Pero estoy tranquilo, en consecuencia de que si lo tendría que volver a repetir, lo volvería a repetir, porque considero que buscamos un partido que no pudo ser, y ganó justamente el rival. Bueno, yo creo que es normal, a partir del lugar que hemos conseguido en estos últimos tres años y medio, sobre todo, que la crítica exista. Nosotros tenemos mucha autocrítica, estamos abiertos a todas las críticas justificadas con argumentos. Las críticas que no tienen argumento, la verdad que ni siquiera son tomadas en cuenta, pero sí, obviamente, las críticas con argumento te sirven para hasta mejorar. Las críticas que no tienen argumento y son críticas porque sí, obviamente que no tiene ni sentido mirarlas. Me sorprende enormemente un grandísimo futbolista en su etapa de jugador que, por las características suyas, hubiese encajado perfecto en el Atlético de Madrid. Y me sorprende que con sus características, que son muchas similares a los futbolistas que tenemos nosotros, opine de esa manera.